ocurre con batalla también porque hoy es un partido decisivo para el técnico de boca si hoy boca pierde ante talleres posiblemente se interrumpa el ciclo batalla como entrenador pero por ahora son todas especulaciones a la espera de lo que hoy ocurra 21 a 10 entonces en la final de la copa argentina en santiago del estero boca y talleres de córdoba no es tremenda porque se merecen ganar talleres bueno ya me da otro no está el faraón más que un malbec necesitas una bebida fuerte otro que me está atacando ahora en ese ojo porque dije talleres para mí pero dijiste para mí talleres es favorito porque juega mejor que crele a y además a boca le va sistemáticamente mal que enfriado enfriado vos estás bien si pero talleres pero no te gusta como juega a talleres me gusta pero me gusta boca porque boca es pero vos lo viste jugar a boca el otro día con Barcelona es un desastre espera un poquito entonces voy a tomar una bebida espirituosa bien fuerte si, 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 sin hielo si, sin hielo bien fuerte es una cosa de loco bento estoy tremendo bueno para dentro un ratito que hablamos querido profesor tal vez que es poquito pero bueno igual al otro día tenemos que venir a laburar ese es el tema vamos a hablar un ratito ayer hubo Soria el ministro de justicia en la corte le dijo de todo una pregunta para que va a decir eso la corte para llevarse mal con el poder judicial con la corte en vez de construir detender puentes destruyen para presionar para presionar un poco hacen la antipolítica porque así no se consigue bueno la corte ayer dio un fallo con respecto a Santa Fe que mucho no le conviene al gobierno a pesar de que Santa Fe sea no del propio gobierno bueno 86 mil millones de pesos le viene bien a Perotti obvio le viene bien pero digo es la antipolítica Soria con ese discurso no va a conseguir nunca nada en la corte al contrario la corte se consigue de otra manera si, si eh, Fernandito tranquilo no te pongas loco yo sé que vos te enojabas pero tómatelo con caso tranquilo atentos porque esta hora hay medidas de fuerza gremial en algunas eh, líneas de subte que son particularmente la línea A, H y premetro ¿eh? ¿qué van a hacer? ¿un paro? a ver si están haciendo medidas de autodefensa porque tienen que arrancar las siete hoy en lugar de las ocho claro menos mal que hoy es feriado ¿no? es bueno bueno, aquí tenemos eh querido director después si querés mostrar alguna playita algo para empezar a soñar con con las vacaciones mostrá eh eh, a él le gusta mostrar esto le gusta el dron es un fanático del dron estoy mirando ah, bueno ¿qué está mostrando ahí? ¿tigre? a los marineros de tigre a ver si lo tenemos a nuestro querido hombre que maneja el tránsito hoy feriado no creo que esté por ahí ¿no? bueno, vengan que les vamos a contar los temas más importantes del momento poneme la voz mira aquel la humildad un arbolito el arbolito que tenemos es este ¿quién lo hizo? Matías Gómez qué pobreza es una cosa de loco pero bueno Loma ahora te voy a contar los precios porque aumentaron los arbolitos ah, aumentaron nosotros nosotros ahí está gracias por ponerme la voz acá genio 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 este querido sonista gracias de corazón buen día para Tutti para toda la República Argentina gracias por estar aquí somos los tempraneros esta es la forma de saludar el equilibrio la paz interior podés meditar podés pensar cosas te despertás y pensás cosas lindas y positivas y eso te entra en el cuerpo de verdad te digo y yo te digo bueno qué pasó ayer antes de ayer estás bajón busca porque algo bueno vas a rescatar siempre algo bueno nos ha pasado en estos días y dice ah no me abracé con mi amigo ah no me fue bien en el trabajo ah probé tal materia ah estuve estuve charlando con con este viejo amigo que hacía mucho que no lo veía salí a trotar con mis amigos te das cuenta que todo genera buena onda siempre algo bueno vamos a rescatar de verdad vení te voy a contar lo que más importante del momento le digo a Flecky que ayer corrimos muy bien ayer trotamos a la noche qué lindo cómo estaban las lomitas ayer nos explotaba de gente nosotros corríamos y la gente tomaba y me parece buenísimo bueno coronavirus en la Argentina atención porque esto es importante 3.089 casos nuevos de contagio el día de ayer la cifra más alta desde hace tres meses desde el 8 de septiembre justo hoy tres meses que no teníamos esta cifra tan alta de contagio y vos me decís pero escucha me hemos tenido 16.000 20.000 sí pero ha bajado mucho teníamos menos de 1.000 y ahora empezamos a hablar de 3.089 ojota ojo con eso 23 personas murieron el día de ayer la cantidad de víctimas fatales se mantiene más o menos en ese nivel pero la cantidad de contagios es un síntoma ayer veíamos que había más personas que iban a hacerse testeo igualmente el nivel de testeos en nuestro país es bajo atención porque la doble vacunación es como el antídoto que tenemos todos para poder sortear esta enfermedad te podés contagiar pero no de extrema gravedad y te lo digo con conocimiento de causa atención con el paso el pase sanitario va a ser muy importante para que todos se puedan vacunar con la doble vacunación y estamos esperando que nos den la tercera Bisotti dijo te diste la segunda dosis esperá cinco meses te tiene que llegar el turno para la tercera aplaudimos cambiamos y hablamos de esto que te contaba recién Marcos Barroca el drama de la familia sin lugar donde dormir después del incendio del abasto están volviendo a sus casas afortunadamente los bomberos aunque no puedas creer siguen trabajando en el lugar ayer un tremendo incendio es una especie de 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 lugar de de guardamuebles ¿no? tipo baulera se prendió fuego ya se había prendido fuego en varias oportunidades anteriormente también en pleno abasto ahí en Anchorena al 300 eh cerca de lo que es el shopping abasto bueno el fuego fue tan fuerte que tuvieron que trabajar doce dotaciones de bomberos por más de doce catorce horas para intentar controlar el fuego el humo sigue saliendo todavía y las familias no pudieron volver a sus casas para pasar la noche recién ahora están volviendo en un ratito con Marcos Barroca en vivo desde ahí a las siete de la mañana 37 minutos te digo que el verano 2022 atención con Uruguay porque esperan un millón de argentinos ayer me contaban Ventur cuando salimos a trotar una una gaseosa en Uruguay en Punta del Este 600 pesos o sea el que va ahí tiene que tener ¿no? un buen dinero 600 pesos un pedacito de carne cruda ¿no? no cocida no en un resto escuchá esto Ventur 2500 pesos ¿cuánto sale una gaseosa acá en Argentina en la playa? no sé la verdad no sé bueno no 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 atención que no fui a la playa pero obviamente que uno defiende el turismo en el país ¿no? pero que la playa argentina van a ser caras también van a ser caras porque hay mucha gente ganeando en el país entonces este es un problema de los lugares turísticos en Argentina cuando ven argentinos que se quedan acá atrapados los exprimen no nos avivemos exactamente tratemos de conservar al turismo porque después vienen los años en que los argentinos se van a Brasil y dicen ah porque no se quedan acá bueno no exprimamos al turismo seamos responsables y que los comerciantes traten de ganar para hacer diferencia obviamente sin exprimirlo hasta la sangre ¿no? bueno yo te cuento una cosa va a explotar el verano afortunadamente en nuestro país ¿no? mucha gente que va a ir mi mujer se había ido con unas amigas a la costa ¿no? a Pinamar ya estaban pidiendo reservas en los restaurantes para enero y febrero o sea que los que van ahora en enero y no pidieron reservas capaz que no pueden comer porque está todo lleno todo ocupado en muchos lugares de la costa los alquileres son en dólares si bueno dejame contar esto del tema de la vacunación porque tiene que ver con Uruguay porque van a vos podés ir al Uruguay y te podés vacunar con la Pfizer gratis ¿no? ¿eh? esto es lo que lo que dispone el gobierno uruguayo pero preocupados porque han cerrado todavía las fronteras de Argentina para Uruguay podés ir en avión podés ir en los otros medios pero a nivel ruta estoy hablando ¿no? por ejemplo en Brasil no podés ir a Brasil pero los brasileños sí pueden entrar a nivel de los puentes a nivel de los puentes mucha gente como es caro viajar a Uruguay claro con el buque con buque bus o en avión sí resulta caro y si vos tenés tres hijos entonces la mejor forma de viajar en auto con los puentes es en auto y te llevas la familia adentro del auto exactamente y los puentes están cerrados están cerrados vamos a ver si toman el gobierno alguna determinación al respecto ¿no? ¿qué más? vamos la garganta aguantame te lo pido por Dios la bola vamos armar el arbolito de navidad a ver nosotros por eso no lo armamos acá viste ya lo vamos a armar quédense tranquilos salimos a comprarlo ahí en constitución 45% más caro el arbolito de navidad comprarlo natural si podés lo plantás viste el de plástico ¿no? 45% más caro pero claro ha aumentado 5 veces más la cantidad de personas que salieron a comprar arbolito de navidad porque durante el año pasado no se podía festejar mucho ahora sí lo vas a poder hacer y la gente empezó a comprar ahora arbolito por eso es uno de los elementos más vendidos ahora pero claro está 45% más caro las bolas las estrellitas comprar un papá noel aumentó todo bueno al nivel de la inflación hay que decirlo también a pesar de que la inflación fue el 50% o va a ser el 52% pero el 45% más caro ahora es el aumento del arbolito ¿cuándo podemos mostrar el arbolito acá? ¿lo podemos mostrar en algún momento? Mariano todavía no ¿no? estamos en eso estamos en eso salimos a comprar el arbolito ya lo vamos a mostrar esperen un poquito ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío ay Dios mío Messi ¿cómo está Messi? metió dos goles para demostrarle a todos que sigue siendo el mejor del mundo a pesar de que Mbappé demuestra también su su fortaleza a pesar de lo que dijo Lewandowski que está bastante enojado que no ganó el balón a pesar de lo que dijo Cristiano también ¿está? pero Leo Messi ayer frente a Brujas metió dos goles también Mbappé este y como decía recién en el Leo Paradiso el Cholo Simeone también que ahí medio arañando entró en una nueva fase de la Champions League sí, correcto el equipo del Cholo el equipo del Cholo que dio la sorpresa fíjate que en la previa nadie daba dos mangos por el equipo del Cholo lo veían casi afuera y hoy es tapa de los principales periódicos deportivos de España su clasificación la victoria ante Porto de visitante en Portugal un equipo muy difícil y con goles de Correa y de Pol que son parte de las calonetas así que todo redondito ayer la jornada de Champions es Messi dos goles superando a Pelé este el equipo del Cholo que se mete en los octavos de final de manera sorpresiva con goles de los argentinos así que fue fue una jornada por lo menos para la presencia argentina allí en Europa me gusta, me gusta eso y atención como decías vos hoy a las 9 y 10 en la noche talleres boca boca talleres alargue penales ¿no? esperemos no llegar alargue perdón corrijo sin alargue no es con alargue directamente a los penales así que si el partido es empate no no vas a tener que sufrir esos 30 minutos de más por fin pero voy a sufrir los penales pero vas a sufrir los penales no los penales es tremendo porque ahí gana cualquiera que va a ser me aporta un dato de color hoy se va a vender cerveza en la cancha ya se había hecho un partido de la selección es el segundo partido en la historia del fútbol argentino que se vende cerveza y van a ir hinchas de los dos si de las dos parcialidades va a haber barras detrás de las tribunas y en esas barras se puede se puede comprar cerveza como en europa en europa viste están todos tomando cerveza pero acá somos medio con normalidad tranquilo no se pongan beber moderadamente beber moderadamente exactamente lo bueno me imagino que se puede hacer bueno para bueno dale ¿qué pasó? choquemos brindemos a ver ahí está clink listo chau yo tomo cerveza vos tomas whisky es así chau levanto la gracias por venir limpio un poquito el vidrio bochi bochi como un hielo le tengo que poner whisky hoy si no no aguanto ahora bochi a despertarse vamos buen día los amigos de gesel que se están despertando con nosotros también pusiste la la sillita pero no sé 28 grados de máxima van a tener hoy está saliendo el solcito alguna nube por ahí vos te fuiste con tu hija sacaste el termo empezaste a tomar mate mirando el mar qué lindo por favor horas y horas me pasaría haciendo eso buen día para la república argentina despertarse vamos hashtag feriado en tn manden la foto de cómo están pasando y cómo están despertándose en este feriado si estás en tu casa si pudiste escaparte a la costa si estás en otro lugar de la república argentina 28 de máxima para el día de hoy un poquito de vientito 20 grados la temperatura ahora en gesel un saludo para todos los geselinos y para todos los amigos que puedan disfrutar de este lugar y algunos que pueden escaparse porque se toman el miércoles jueves y viernes y hacen como unas mini vacations antes de las vacaciones o antes de las fiestas saliste a caminar uy sí me dijeron que las grutas está bastante complicado esperemos que el sábado esté bien hay que sudar para agua mira el viento como sopla fuerte ahí un saludo para todos mis amigos grutenses los grutinos que se despiertan con nosotros también aquellos que van a estar el sábado vamos a disfrutar de la apertura de la temporada veraniga esperemos que no llueva en ese momento vamos a estar tocando al aire libre con la peban como vienen las grutas le pregunto ah bueno bueno un ratito te lo contamos por lo menos está lloviendo yo había entrado ahí dice sol 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 el sábado vamos a estar con un poco de nubes y un poquito de viento pero matías me dijo que va a ser la temperatura veraniega así que a todos los que van a poder poder disfrutar felicidad y contentos máxima de 15 grados en el día de hoy y vamos a tener lluvias aisladas para las grutas un saludo cordial para toda la república argentina y ahora sí le doy paso al señor Fernando Molinero que nos cuenta cómo viene el tránsito bueno muy bien ahí tenemos las imágenes recuerden lo que estábamos comentando hace unos minutos atrás la línea A, H y Premetro se encuentran interrumpidas por medidas de fuerza gremial se anticiparon los metrodelegados en este caso tuvieron que lanzar medidas de autodefensa porque tuvieron que empezar a las 7 en lugar de a las 8 como sabemos que son en realidad los días feriados que el servicio del subte comienza a partir de las 8 de la mañana pero bueno parece ser que les pidieron que arranquen a las 7 y por eso en este caso actuaron en modo de autodefensa la línea A, H y Premetro interrumpidas se les había pedido que en el lugar de las 8 arranquen a las 7 y ellos no están de acuerdo 7.46 de la mañana hay un montón de gente que tiene que ir a laburar un montón son los menos claro porque hoy es feriado y la mayoría no pero si hay un grupo que tiene que ir a cumplir con sus actividades para poder llevar el pan a la casa y en este caso se utilizan estas líneas y el premetro se les va a complicar un poco muy bien y ahora nos vamos a las camaritas en vivo recuerden lo que estábamos contando en general pasa avenida de los corrales este auto que había sido robado detenido por la policía y un operativo allí y está causando muchas demoras este volkswagen bento que quedó allí al costado ocupando un carril justo debajo del puente sumado a los curiosos o a los que se van a pasar el día a algún lado ahí vemos algunas botellas lo habían identificado a través de las cámaras de seguridad con este autito que terminó siendo robado bueno muy bien y vamos a poner un poquito de música